No sé qué tiene, Barbadillo V Freaksante sí, suave sí Dame que quiero, Barbadillo V No hay otro igual para mí Barbadillo V, oro y cristal Espuma de sal Barbadillo V, joya del mar De ese lugar, la capital Cuando me sacas a bailar Podría estar en cualquier lugar Qué bonito es compartir Si sabes bien